BostonRD.com 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 De nuevo el Pink Papi, dando paliza Y oigo a estos raperos y me muero de la risa Me vela hacerlo como yo Eso nene lo dudo si me ve y se caga todo Porque llegó el que le pasa por encima con un tro En ti arraso yo con todo Y los haters esos porco juntos que se pudran todo Porque más fama me dan mientras de mí comentan Yo te hay la lengua te pican Reditamos, papi nos jugamos Un fantameo y en tu mismo canto te dejamos Estamos, ya la cosa pa' ahí no es tan como antes Va guiante y te dejamos en el asiento de alante Por guiar de maleante hasta se van los cantantes Y mañana pa' un tau en la noticia por cante El Pink Papi El Pink El Pink Papi Salud El Pink Papi ElТamir En el que mevia El Pink Papi El Pink Papi ¡Suscríbete al canal!